Buenos días a todos, gracias por acoger este llamado del Consulado Dominicano de Nueva York a esta rueda de prensa de traspaso de la presidencia de la Coalición Latinoamericana de Cónsules en Nueva York, en la presencia de la Embajadora María Teresa Merino de Hart, Cónsul General de la República de Perú en Nueva York, nuestro Cónsul General de la República Dominicana Carlos Castillo sin más paso la palabra a la señora Embajadora Gracias, muchas gracias, gracias a todo el equipo del Consulado de la República Dominicana y a nuestros amigos de la prensa que siempre cubren los eventos del área latinoamericana y que en todo la República Dominicana está haciendo una maravillosa labor Voy a leer unas palabras porque no quiero perder detalle de lo que les quiero informar En primer lugar es para mí un honor participar en esta ceremonia de entrega de cargo en la presidencia pro-témpore de la Coalición de Cónsules Latinoamericanos CLACMUS por su sitio Esta es una institución de larga data que tiene sus antecedentes un poco más recientes en el Compromiso Consular de Nueva York suscrito en septiembre del 2004 El CLACMUS fue suscrito, esta nueva versión que es el CLACMUS fue suscrita el 1 de octubre de 2008 y ha sido revisado el 31 de mayo del presente año Nuestra institución no solamente se ha fortalecido por los años sino se ha incrementado en el número de países miembros y agrupa actualmente a 17 consulados generales Para mí ha sido un privilegio y un verdadero honor haber podido ejercer la presidencia de nuestro grupo durante el primer semestre de este año en lo cual hemos compartido diversas experiencias y hemos tratado temas importantes para nuestra comunidad En toda esta labor he tenido el incondicional apoyo de mis colegas del CLACMUS que han tenido una activa participación en las reuniones mensuales y las extraordinarias así como en las constantes visitas a autoridades e instituciones de Nueva York contribuyendo además con valiosas iniciativas a favor de nuestra comunidad Es motivo de muy especial satisfacción para mí entregar el cargo al consul general de la República Dominicana mi colega y amigo Carlos Castillo quien estoy segura que ejercerá la presidencia pro-témpore con el mayor entusiasmo, brillo y eficiencia Muchas gracias Aplausos Aplausos se llena de júbilo en este gran honor de haberme elegido humildemente para poder presidir la coalición de cónsules latinoamericanos en Nueva York, Clackney. Quisiera reconocer públicamente el trabajo de la embajadora María Teresa Merino de Hart, cónsul general de Perú en Nueva York, y presidente saliente de la coalición latinoamericana de cónsules en la ciudad de Nueva York, Clackney, quien durante su gestión, como presidente pro-témpore, trabajó arduamente en un ambiente marcado por la incertidumbre y preocupación que causaron a nuestra comunidad hispana las órdenes ejecutivas emitidas en enero por la actual administración de este país. Sin lugar a dudas, esta tensa situación trajo consigo una consecuencia muy positiva, ya que resultó en la unificación de nuestra comunidad y el fortalecimiento del Clackney. La embajadora jugó un rol importantísimo en la organización y realización de reuniones con actores importantes en el área de inmigración, así como los proveedores de servicios por la finalidad de mejorar la información que llega a nuestra comunidad. Incluso, una de estas reuniones se realizó aquí, en esta sede consular, con el oficial Francis Russo, director de puerto del aeropuerto John F. Kennedy, acompañado de oficiales de aduanas y fronteras, con el objetivo de aclarar las dudas sobre el proceso de recibimiento de nuestros nacionales en esta terminal aérea. En fin, quisiera reiterar nuevamente la loable gestión del embajador Amerino de Hart y espero contar con su vasta experiencia acumulada durante su gestión. Estimados amigos de la prensa, comunidad de Nueva York, con un alto sentimiento de responsabilidad y honor, asumimos hoy la presidencia pro-témpore de la coalición latinoamericana de cónsules en Nueva York-Clackney. Esta coalición de países hermanos y hermanas, fundada nuevamente en el 2008, tiene como labor fundamental la promoción de los intereses de nuestros connacionales y de nuestros respectivos países en la defensa de los derechos de nuestros inmigrantes en el Estado de Nueva York. Los estatutos de esta organización, los cuales fueron revisados y suscritos, dos puntos, reconocen que las comunidades latinoamericanas acreditadas en el Estado de Nueva York comparten un pasado y una historia en común, de las que nace una activa relación de fraternidad y solidaridad. Los mismos estatutos también reconocen que las aportaciones de nuestra comunidad en esta sociedad abarcan defensa latinoamericana en el área es cada vez más visible y más significativa. Representando una continuidad de nuestros pueblos y culturas en el seno de la sociedad estadounidense. Esta afirmación recibió un espaldarazo el pasado 22 de junio, ya que el Censo de los Estados Unidos en este último informe publicó que la proporción de latinos viviendo en la ciudad de Nueva York ha crecido un 29% de todos sus habitantes. Esa misma tesitura la tiene el informe del Contralor Scott Stringer publicado en enero del año pasado en curso, titulado Nota que los 3.3 de millones de inmigrantes de la ciudad de Nueva York, casi el 40% de la población es latino. El 31.5% provienen de los países miembros del CLAC. Cabe mencionar que casi la mitad del 31.5% proviene del país que honradamente me toca representar en Nueva York, nuestra amada y querida República Dominicana. Sin lugar a dudas, la presencia de nuestros connacionales y sus descendientes en este importante urbe de 8 millones de personas es una fuerza importante y un componente crítico del tejido socioeconómico de la ciudad de Nueva York. Hermanos y hermanas, hoy me comprometo en nombre de todos los cónsules del CLAC a trabajar apegado al mandato de la Convención de Viena de las Relaciones Consulares del 1963 y a los estatutos del CLAC y enfocar nuestra gestión en la protección de nuestros nacionales y en el apoyo de nuestros connacionales para lograr su integración social y económica plena en la ciudad de Nueva York, que de mucha manera es la ciudad global más importante del mundo. Muchas gracias y que tengan muy buenos días. Gracias. Ahora pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas moderadas por nuestro encargado de las relaciones públicas, el señor de la República Dominicana. Miguel, ¿qué usted haga? Señor cónsul, felicidades. Muchas gracias. Creo que reconociendo el trabajo de sus antecesores, nadie más adecuado que usted para dirigir esa coalición. Estamos contemplando el seguimiento de drásticas medidas por parte del gobierno de Donald Trump en lo que es materia migratoria, en la política migratoria del gobierno. Hemos visto también un trabajo importante de defensa firme a los intereses de sus nacionales, pero hemos visto ese trabajo más o menos con un matiz individual en casos concretos. Nos gustaría saber como coalición que se proponen a partir de ahora para enfrentar este escenario. Mira, Miguel, yo creo que nosotros ahora, como bien yo lo especificaba en el discurso central de toma de posesión nuestra, yo creo que la unión hace las fuerzas. Yo ahora te hablaba de un tema de que aquí hay 8 millones de migrantes, de personas, perdón, en la ciudad de Nueva York, y casi 3.5 millones somos latinoamericanos. La embajadora muy claramente especificó, somos 17 países que representamos esta coalición. Ya no es solamente el Consulado General de la República Dominicana, sino 17 consulados que somos miembros, y con la gestión que hizo nuestra embajadora recientemente, en una de las últimas reuniones tuvimos con el fiscal del Alto Manhattan, de Manhattan, perdón, y se están haciendo las gestiones del lugar inmediatamente, que va a ser una de las principales reuniones que vamos a sostener con el señor alcalde de la ciudad, con el señor Di Blasio, y también estamos gestionando en Albany una reunión con el gobernador Cuomo. Sabemos que ellos nos han dado un espaldarazo con las ayudas legales, con los pro bono y los fondos que han asignado en el presupuesto de la ciudad para defender a nuestros migrantes. Y nosotros, nuestro deber, como representantes de cada uno de nuestro gobierno, y ahora conjuntamente todos unidos, defender a nuestros inmigrantes para que se les respeten sus derechos humanos y los estatus por los que ellos están aquí. Nosotros estamos unidos para defender a todos los inmigrantes latinoamericanos que pertenecen a todas nuestras jurisdicciones. Ramón Mercedes, gracias. Bien, Ramón Mercedes, mi nombre. Quiero solicitar al honorable consul que me permita hacerle una pregunta directa y en exclusiva al terminar la rueda de prensa. ¿Cuándo? Levi Germán. Señor consul, ¿cuáles son los pasos marcados a seguir? Ya, diplomáticamente, tenemos muchos problemas en la región. Mira el caso de México, el caso de México, el caso machucantes que tenemos hoy día en la sociedad. Y el caso prácticamente de Venezuela, un caso prácticamente que está tratando de salir en la mano de la población. Yo quisiera saber si usted tiene jurisdicción para hacer una reunión conjuntos con los cancilleres de los países para poder plantar los temas, lo cual está afectando más a los inmigrantes. Bueno, lo de inmigrantes, me has hecho dos preguntas en una. Exactamente. Hablando de la situación venezolana, que es una cosa de política que le concierne a los embajadores representantes de nuestros países. Nosotros los consules tenemos que velar por nuestros con nacionales, por los intercambios comerciales, por los asuntos legales. La cosa de diplomacia gubernamental le pertenece a nuestros embajadores y nuestros embajadores le han pasado los informes correspondientes a nuestros ministros de Relaciones Exteriores. En el caso de nuestros inmigrantes, nosotros, como yo dije específicamente, sí tenemos jurisdicción, sí vamos a defenderlo al costo que nos cueste. Y darle las gracias a las autoridades federales de aquí, estatales, perdón, del Estado de Nueva York, que nos han dado un respaldo incondicional. Y lo que nosotros queremos hacer, los consules latinoamericanos, y ya hablando como presidente del CLACNI, es que la información le llegue a nuestros con nacionales. Porque lo mismo que nos le pasa a los ciudadanos dominicanos, le está pasando a los peruanos, le está pasando a los colombianos, a los mexicanos, a los costarricenses, a los panameños, a los guatemaltecos, a los hondureños, a los guatemaltecos, no le está llegando la información de qué servicios ellos pueden adquirir a través de la ciudad, qué les corresponde en salud, en educación, en vivienda, en la defensa, que hay un gran desplazamiento de nuestros inmigrantes que están haciendo desalojados de sus viviendas. Entonces nosotros tenemos una agenda marcada con grado de importancia, donde vamos a trabajar, y nosotros nos reunimos quincenalmente, pasamos revistas de los proyectos que tenemos mensuales, ahora inmediatamente estamos firmando un acuerdo que me dejó la señora embajadora con el presidente de Brooklyn, donde estamos firmando un acuerdo que abarca todos estos temas que nos concierne a nosotros. Telemundo y cerramos con Zabalaldía. El fenómeno preocupante que se ha estado dando, no solamente los que ya están en condición legal por la nueva política de la nueva administración, hay el fenómeno que lo ha manifestado la canciller de Educación, la misma alcaldía lo ha manifestado y otros sectores. Muchos inmigrantes no están asistiendo por ayuda alimentaria, cupones de alimento, de salud, y mucho menos se están enviando en algunas ocasiones a los hijos a las escuelas por temor a ser arrestados y deportados. ¿Qué tipo de orientación piensa la coalición brindar en ese sentido? No, ¿qué tipo de información vamos a dar? No, nosotros estamos dando, nosotros estamos sufriendo, inclusive si tú llegas aquí al consulado, le dan las informaciones. No, 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 no.